VALENTINI Esta prendido fuego aca Valentin, acordate que no toque el paseo de arriba Hasta ahi, ya le tomo la mano Son tan calcadas, calcadas Ese se lo traemos, va a complicarse devolver Que imagen familiar, que imagen familiar Bárbara A ver si le saca el pescado, no alcanzo a ver, me saca la ola Si le saca el pescado, Valentin es un genio, es un genio Logro que el grandote celoso este, lo haga pescar, le saque el pescado, le preste la caña Nada, es un genio Che Valentin, por lo menos una cena le vas a tener que hacer eh Que sabe hacer aparte de Fibio Blanco Que se yo, unos ravioles de cajita Pero mirá, 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 mirá Que esperado, que delito entras che Tener de asistente de pesca uno de los pioneros del Calla de Fishing, es barro Es un genio este pibe Es un genio Oh Lucía lo vale, pero este pibe no eh Entrala a ella más vale Es más, las veces que la entraste a ella ya se sacaban los pescados sola Ya esta Si yo tengo un picqué no puedo ganchar Ahí esta Ahí lo clave Se va a complicar para que lo vean el cabecito mío se mojó ahora si el negro está con el peje y dice lindo bicho así que no sé si está definiéndose a otro que sacó otro una corvina y una raya abajo obviamente a esta altura de la mañana no vamos a llevar absolutamente nada porque el tema el tema nutrición esta corvina sería ya comestible y la rayita la rayita la rayita otra venga acá estamos en la arena no estamos en arena saqué una raya con cuatro patas vuelta carnero el orgullo del 20 me parece que se está ahogando de allá para el 20 me dio tres anchovas de allá para el 20 me dio tres anchovas el 20 el negro está ahí con flote viendo a ver si se puede robar algún pejerrey de esos días el otro día los muchachos ya han sacado unas cuantas pesca pero son todas caigadas che valentín es como más rápida la pesca acá no jajajajaja a ver costa y sigue en la corvina mediana pero bueno, entre todas vamos a ver si podemos aplicar alguna con un poquito más de criterio estamos devolviendo, así que vamos bien el dock ahí con otra peleando, a ver si lo puedo filmar de acá también chiquita tan chica, que lo peleó traje dos cañas que me puedo volver a traer un reel así que lo mío va a ser pesca como siempre dejo la línea de pesca ahí y vamos, por ahí quien te dice que agarre más el negro está con la caña todo preparado, mirá lo que hay y bajamos a ver el paisano que está allá atrás que no lo puedo tomar lo debe haber agarrado un poco mejor más de fluyero se está poniendo movido traigo negro ahí lo va a salir ahí lo va a salir el dock sigue operando sigue haciendo una tracheotomía inversa a la corvina le está haciendo otro respiradero están muy voraces son chiquititas se comen, se tragan y después para sacar el anzuelo te cuesta un y la mitad del otro oh Valentín Valentín con otro Valentín con otro está imparable ay se le fue se le fue se le fue no, no, no si no se le fue como loco como loco mirá cuando le mostré a tu hermano no te va a creer que pescaste tanto no te va a creer y yo con el pez de rey sigo ahí en veremos el negro me engañó como una como una tonta me dijo que había ahí va 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 algo que tira y tira y tira ahí está arriba 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 una anchoa algo ahí chico pará pará que tengo una captura grande no puedo sacar será que estuve mirando monstruos de río en el amazona y estaba pescando bagre y yo saqué el más chiquito no, ya lo miré en youtube, era un capítulo viejo es un capo chabón saca bagre igual el que esto pero le hace una propaganda tremenda no alcanzo de bajar eh hoy si voy a tener que limpiar el... ay corvina mirá mirá saca 3 o 4 de este me voy a comer ya llegó la hora del hambre este cuerpo necesita reponerse la entrada fue muy heavy como para... paliza me dio vos te pensás que me voy a poner a contarla estaba tratando de respirar estaba tratando de respirar no podía ponerme a contar una a la orilla una a la orilla una a la orilla y después una adentro que ya no hacia pie la otra la voladora la voladora volador hubo dos pasa que me lo dio vuelta el calla me dio vuelta limpito para atrás el 24 el 24 el 24 me quedo 40 el 24 el 25 el 25 el 26 el 26 pobre loc que manera de ver corvina chica impresionante allá hay otra que sacó axel y... y está minada esta corvina que no... no rinde en tamaño es divertida la pesca está buena pero en tamaño no rinde es... es... no va a ser a ver como dirían los amigos uruguayos son roncaderas o roncaderinis muy chiquititas creo que no hay una... ¡Paisada! hay una categoría más chica que la roncadera bueno muchachos inventen una más chica para esta ¿eh? es porquería es porquería la... categoría bueno y el negro ni un peje nada creo que después del cuarto puesto que pedo en el concurso de Gequén quedo ahí muy tranqui está reponiendo fuerza ¿ya te gastaste la plata negro? 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 ¡oh! jaja ¿pa' qué? no tendría que haber filmado nada que ganaba hasta estar no se enteraban y listo ah bueno me quedo más tranquilo negrito el log con las peleas doblete un poco no bien pero ahí se ve y Axel también viene con algo hay guarda se dan cuenta que hay pescado hay lo que pasa es que no convencen los tamaños pero pescado hay eh todo es calcada dos segundos duran el agua y la carnada y ya tenés pique mirá 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 el negro sacando por el rey arriba el que saltó bueno para el lenguado negro para el lenguado ideal si bueno yo tengo algo acá tengo algo acá que debe ser más de lo mismo pero tiradora ¡oh no! ya esta empuja acá un cachito más escomible como se ve que está lleno está lleno de corvina abajo impresionante no doblete una pesca araña seguro que es araña es que viene a su grada ¿por? dice hue 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 no sé si hay algún baile nuevo no anchoa anchoa buena anchoa buena anchoa una anchoa que ahora le está masticando el chaleco carnada para la tarde eh guau 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 gu foto al negro para dentro no dijiste el nicho bueno estamos probando pensando ya en mover en cambiarnos de lugar porque no va a salir nada más grande que esto así que bueno el negro propuso un cambio de lugar y todos saben que el negro como tiene la culisonda nosotros le hacemos caso lo que está preocupante son las olas deje la línea tirada mientras cambiamos de lugar peje rey haciendo trolling el paisano viene ya remando lo vamos a guardar de carnada, me alegro con otro peje estamos en zona peje raicera estos son los grandes bancos peje raiceros en los lados del sur yo lo vi y cuenta como pescado alto de pelote me están haciendo estos pejes en la línea de mano pero están saliendo muchachos están saliendo tenemos carnada se endemonió valentine guarda no, linda corvina esa es mejor ya, buen tamaño muy bien, muy bien bueno, no son pejes gigantes los que hay pero hay bastante mientras estaba encarnando me estaban fijando lo que pasa es que yo tengo los suelos grandes y está difícil engancharlos pero hay mucho pescado ya la broma contenta 2 3 2 Gracias por ver el video 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 No sé si va a salir porque está mi hija de espalda no la estoy mostrando No quiere salir nunca viste Sí, después hay varios gavilanes dando vuelta Bueno, a la tarde vamos a hacer alguna otra pesquita Ahí vamos a hacer, ahí vamos a hacer Pero por lo pronto ahora vamos a comer Así que, chau